¿Puede permiso si eres dueño del circo? Esperas e ilusiones. Este tema, siempre quise hacer yo una décima de ilusión social, que era lo que se estaba hablando. Y como les dije, no en la presentación de Andrés Rafael, me impresionó ver a este muchacho, me impresionó ver que su décima era un testimonio. No era un imaginar, una inspiración, un miraje, sino era una décima testimonial. Me gustó, me agradó, lo felicité a él, lo felicité a su maestro, en este caso a Antonio Silva. Y de unas décimas de él, que se ha leído de Yo Soy, saqué una cuarteta, Esperas e ilusiones. La cuarteta me planta, es de Andrés Rafael y Mejía, que dice Yo soy la casa vecina de estera y puerta de lada. Soy el viento que arrebata los techos de calamidad. Arena y tierra el camino, envuelto en la polvarela. La nada aquí vive y queda como trágico destino. Con férrea esperanza vino, fatiga y sueño elimina. Leña y piedra su cocina, colinda un feo escenario. El relleno sanitario, yo soy la casa vecina. Soy cholo, también morocho. Y decirlo es oportuno. Yo vivo en la zona 1 del sector A, nivel 8. Lote 318 se encuentra mi casamata. Vivimos con mi mulata, mis hijos y mi pobreza. Que se encierra en esta pieza, de estera y puerta de lada. Sin nada, tengo de todo. Hay luz, con vía y con vela. Agua de lluvia se cuela y en bidones la acomodo. No me avergüenzo del lodo de mi diaria caminata. Miro cómo se dilata este asentamiento humano. Soy la piedra y onda en mano. Soy el viento que arrebata. No soy del proletariado. Renuncé a ser campesino. Por mejorar mi destino, aquí me he avecindado. El cerro se ha lotizado. Un padrón lo determina. La urbanización se afina cerca de la carretera. Se ven en casa de estera los techos de calamina. ¡Qué buena!